A Claudio Linati le debemos la introducción de la litografía para uso artístico. De todos modos, el impulso que se dio al arte fue formidable, más allá del uso solamente de ilustración, con el nacimiento de la litografía en la última década del siglo anterior, y que fue registrado el invento de la litografía en Londres en el año de 1800. Pero Claudio Linati trajo a México todas las prensas, piedras, tintas y un ayudante. Y además se asoció con dos amigos, uno de ellos cubano, con el que hizo una revista. El cubano fue poeta y editor de apellido Heredia, hizo una revista con un concepto completamente revolucionario, no solamente en la litografía misma, que ya era un cambio radical en la manera de expresarse plásticamente, sino también en los conceptos. Porque tanto Linati como Heredia, en sus lugares de origen, habían sido acusados de ser transgresores, digamos, de los gobiernos imperantes. Y, por supuesto, habían sido perseguidos, buscaban encarcelarlos. Entonces, para ambos, México era un espacio abierto, pero no quitaba que sus ideas fueran totalmente liberales. Y por lo mismo, a Linati le hicieron, la revista no duró, la revista se llamaba Iris, y no duró mucho. Y Linati tampoco, porque tuvo que exiliarse él mismo para regresar a su patria, y sobre todo a París, donde publicó un libro donde están representados las imágenes que él capturó, que son formidables, de los tipos mexicanos que él reconocía en lo que vivía la vida cotidiana. Pero lo más importante todavía es que él fue de los primeros que hizo un retrato de los héroes de la independencia, particularmente Miguel Hidalgo, José María Morelos y Guadalupe Victoria. Y de esas, que son litografías muy pequeñitas, que se exhiben en el museo dentro del catálogo del libro, que se llama Álbum de trajes militares, costumbres de los mexicanos, y que se le da vuelta a las hojas para ver en el transcurso de un mes, pues se alcanza a ver el mayor número de fotografías, bueno, de ilustraciones de ese libro. Y en ese libro está el retrato que él hace, Linati, de Miguel Hidalgo, que muchos otros artistas después hacen a Hidalgo casi que siguiendo la composición de Linati. Uno de ellos fue Joaquín Ramírez, que hace un retrato de Hidalgo que está en el castillo de Chapultepec, en el Museo de Historia. Y otros también copian la composición, pero hay que tomar en cuenta que esto lo hace él en el año 1824. Se publica ya en Europa el álbum en 1828. Bueno, Claudio Linati es italiano de origen, que llega a México con el fin de apoyar la causa liberal de México, que es un país emergido de un proceso revolucionario, o sea, la guerra de independencia. En actitud de avanzar la marcha con la pierna derecha, pone a José María Morelos, levantando un documento que se considera que sea el pliego constitutivo de los sentimientos de la nación. Aquí estamos hablando de la representación de un alito, de una litografía que hizo Linati de José María Morelos, que está dentro de ese álbum, y en ese álbum es la primera vez que aparece José María Morelos con su cabeza amarrada con un paño que nunca dejó de usarlo, independientemente de que en la otra mano trajese un sombrero de ala amplia. Y además hay una posición en tan breve espacio que implica una composición formidable. Va Morelos en una actitud de avanzar, pero al mismo tiempo voltea su cara para hablarle como al ejército que lo está siguiendo, como para darle una orden al ejército, como para darnos a conocer que Morelos avanza y su grey militar del ejército lo está siguiendo. Esto es interesante porque no se da en ningún otro lugar. Además de que es realmente muy temprano la aparición de este álbum en 1828 en la ciudad de Bruselas y el libro se llama Costumbres civiles y militares y otros trajes, etcétera, de México desde 1800. Aunque lo publica en 1828, él lo hace en 1824. Esto es una alusión a José María Morelos con motivo de su nacimiento un 30 de septiembre. Esto asociado a la celebración de lo que llamamos septiembre, mes de la patria.